Buenas tardes, gracias por acompañarnos a esta conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno al día de hoy. Hoy nos acompañan en la mesa principal el señor Ministro de la Presidencia, don Sergio Alfaro, el señor Ministro de Comunicación, Mauricio Herrera, el señor Viceministro de Obras Públicas y Transportes, don Sebastián Urbina, así como el señor Presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, don Iván Brenes, y los especialistas, el doctor Mauricio Mora, de la Red Sismológica Nacional, y el doctor Javier Pacheco, del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica. Vamos de una vez con don Iván Brenes, quien nos va a hacer un recuento de las acciones operativas que se están desarrollando en atención a la actividad volcánica que ha tenido el volcán Turrealba. Don Iván. Bueno, buenas tardes a todos. La Comisión Nacional de Emergencias ha venido atendiendo en conjunto con las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, municipios, organismos científicos y comunidades, las afectaciones generadas a raíz de la actividad que ha mantenido el volcán Turrealba durante las últimas semanas. En estos momentos es importante señalar que esta actividad, desde las 9 y 45 de la noche, no ha presentado erupciones de ceniza, sin embargo, persiste la desgasificación y la persistencia de actividad sísmica, lo que indica que si bien estas erupciones con ceniza han cesado en las últimas horas, se mantienen signos importantes de que la actividad persiste y en estos momentos todo el Sistema Operativo Nacional no debe bajar la guardia. Es importante señalar el impacto que esta actividad ha mantenido, principalmente se ha circunscrito a un radio establecido de dos kilómetros, donde ha estado bajo influencia de caída de ceniza en concentraciones mayores. También se encuentran muchos gases tóxicos, balística, que es la expulsión de rocas, y también piroclastos que el volcán ha estado generando. La afectación en zonas alejadas al volcán son debidas principalmente al flujo de gases que viajan a grandes distancias y también la ceniza que ha caído en varios cantones del Valle Central, las cuales pues generan diferentes afectaciones, principalmente en el tema de la salud y la afectación a la producción agrícola y pecuaria, principalmente de los cantones, de las partes altas del Valle Central. Este impacto que ha tenido la actividad del volcán, pues ha afectado a tres provincias, principalmente en la zona de Cartago, la afectación en las zonas aledañas al volcán Turrialba, y también el cantón de Oramuno, específicamente la comunidad de San Gerardo de Irasú, que en los últimos días pues se ha presentado una importante caída de ceniza en esta comunidad. En la parte de la provincia de San José, las afectaciones también han llegado a los cantones de Moravia, de Vázquez de Coronado y Guaycochea, así como también algunos lugares de heredia que también han necesitado activar los respectivos comités para atender principalmente algunas comunidades. Entre las acciones que se han realizado por estos comités ha sido la atención de poblaciones, de personas, también población productiva animal, se ha organizado a las comunidades y se ha acercado también a la parte productiva que ya se ha visto bastante afectada por la caída de ceniza. Se ha activado también el comité en el sentido de establecer reparaciones necesarias, obras de rehabilitación de caminos, principalmente a estas zonas donde se realiza una actividad productiva importante y pues la comisión mantiene esta parte de coordinación y asesoramiento con el Comité Asesor Técnico de Vulcanología, conformado por la misma Comisión Nacional de Emergencias, el Opsicori y la Resimológica Nacional. Además, la comisión ha activado los comités municipales de emergencia de los cantones de Turrialba, Oriamuno, Alvarado, Jiménez, el Comité Municipal de Cartago, Coronado, Moravia, Guaycochea y también el Cantón de Pocosí. También, en la parte del sector de Guapilis, pues mantenemos este comité activado, principalmente pues vigilando la cuenca del río Toro Amarillo. Hemos desplazado funcionarios de la comisión quienes realizan labores de coordinación y trabajos técnicos en las zonas afectadas. Se levanta la información de parte de las instituciones para la elaboración de los informes de situación con los cuales se realizan las solicitudes de crédito para la alimentación y combustible y demás gastos operativos. Además, se realizan inspecciones en diversos sectores con funcionarios de las instituciones para establecer las necesidades prioritarias y mantenemos los cierres preventivos de los centros educativos del Volcán en la central, en Turrialba, la reunión en Turrialba y la comunidad de San Gerardo de Irazú, en el Cantón de Oriamuno. También la comisión ha realizado la instalación de señalización de zonas de riesgo en las partes aledañas al volcán. Hemos reforzado la parte de capacitación para educadores en coordinación con el Ministerio de Educación Pública. De hecho, al día de hoy tenemos una actividad en Aguacaliente donde se han incorporado los diferentes circuitos de la provincia de Cartago para que los educadores también generen ese proceso de información y pues informen a las poblaciones estudiantiles, padres de familia sobre lo que está sucediendo en la provincia. Mantenemos el cierre y control de acceso a las personas por la parte, en ese anillo de dos kilómetros en la zona cercana al volcán, por parte de Fuerza Pública. Tenemos los retenes en La Pastora, Las Virtudes y la central Iguarumus, en la zona de Alvarado. También, pues, el día viernes habíamos elevado a alerta amarilla el Cantón de Oramuno. Nos mantenemos en continua vigilancia en conjunto con la red sismológica, el Opsicori, monitoreando el comportamiento del volcán y zonas vulnerables. Hemos activado también el Centro de Operaciones de Emergencia. Los especialistas de atención de emergencias del país han estado analizando la situación, han estado emitiendo algunas recomendaciones en las cuales la Comisión ha implementado. Y también, pues, nos hemos acercado a las zonas con mayor afectación. Y desde el día domingo hemos venido estableciendo reuniones con alcaldes y comités municipales de emergencia de Cartago, de Oramuno, de Jiménez, Alvarado, Turrialba, Huarco y Paraíso. Y entre ayer y hoy nos hemos reunido con los comités y productores de las zonas de Vázquez de Coronado, Moravia y Guaycochea. También hemos mantenido reuniones con autoridades, altas autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería, el MEP, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, MINAE, ELINA, Turismo, INDER, SENASA, ICE, en conjunto con el Ministro de Presidencia para articular acciones, para dar un abordaje integral a la emergencia que hemos venido atendiendo. Es importante señalar que la Comisión Nacional de Emergencias en conjunto con el OXICOR y la Red Sismológica Nacional ha venido emitiendo una serie de recomendaciones las cuales se han hecho por medio de medios de comunicación masiva, redes sociales, las mismas instituciones y la distribución física de muchos de estos panfletos que podemos ver y que están a disposición de los costarricenses con el fin de informar de una forma veraz, clara sobre la situación y cuáles son las medidas de prevención que se deben establecer para salvaguardar la salud y la propiedad principalmente. En estos momentos es importante hacerle llamado a la población a mantener la calma. Estamos ante una actividad volcánica que es muy probable se va a prolongar por mucho tiempo y es importante en estos momentos pues no ser presa del miedo sino ir generando a través de una adecuada información y educación un proceso de adaptación a una situación que vamos a tener que convivir por mucho tiempo. Ya el volcán ha entrado en una etapa en que llevamos año y medio de actividades intermitentes y esta actividad de las últimas semanas pues nos indican que esta situación pues puede persistir por bastante tiempo y pues es importante que los procesos de las personas las actividades cotidianas los procesos productivos del país no se detengan tenemos que sencillamente adaptarnos a la situación que estamos viviendo y pues que el país no se paralice por un evento que si se manejan de manera en que sigamos las recomendaciones de las autoridades pertinentes los procesos deben continuar con toda normalidad. Es por eso que hacemos el llamado a informarse de las fuentes oficiales la Comisión Nacional de Emergencias Red Sismológica Nacional el Oxicori y por favor hacer caso omiso a mensajes de difusión masiva que se transmiten por redes sociales por WhatsApp las cuales pues carecen de todo fundamento científico e instan a la población al pánico al miedo a la desinformación y pues como señalaba anteriormente en estos momentos es necesario ante todo mantener la calma y por medio de la información que se emite de las entidades científicas pues comprender la naturaleza del fenómeno y el impacto que puede ir generando en las distintas regiones. También es importante que la población utilice la vía del número 911 y la línea de la central de la Comisión Nacional de Emergencias el 2210-2828 para hacer los reportes de los distintos incidentes para llevar el conteo de los lugares donde pueden estar cayendo cenizas y en los cuales se pueden derivar afectaciones y para esto pues es necesario que la población pues nos esté informando continuamente a través de la línea 911 o el 2210-2828 que es la línea de la Comisión Nacional de Emergencias. También es importante hacer el llamado a que las actividades turísticas del Cantón de Turrialba deben continuar. La zona de afectación en el Cantón de Turrialba se circunscribe a un anillo de dos kilómetros donde ahí evidentemente cualquier exposición pues puede poner en peligro la vida de las personas pero en el resto del Cantón de Turrialba se puede visitar con toda seguridad y es importante que no generar afectaciones secundarias que el volcán no esté generando y una de estas es impactar la actividad productiva al no visitar el Cantón por temor. Lo mismo también en esa línea de no generar un golpe secundario a los sectores productivos es el tema del consumo de productos agrícolas y pecuarios los productos lácteos pueden consumirse con toda normalidad con toda seguridad estos productos pues no están contaminados y es importante que los productores pues también no vengan a tener un impacto secundario debido a la desinformación y esto pues hacemos la solicitud para que se pueda extender estos mensajes. En cuanto a la inversión que se ha realizado por parte de la Comisión Nacional de Emergencias en estos momentos ya desde hace un par de semanas se ha estado llevando una serie de suministros a los productores los cuales han consistido en pacas de heno también medicamentos como broncolíticos espectorantes y aceite mineral para atención del ganado los cuales han girado un monto de 18 millones 880 mil colones en estos momentos las instituciones están realizando el levantamiento de daños que ha generado la actividad del último fin de semana las emergencias se atienden por etapas y en la primera etapa se estuvo atendiendo la afectación a la población directamente afectada y en estos momentos tanto el Senasa como el MAC y otras instituciones están haciendo el levantamiento de daños en los cantones que más se han visto afectados por la actividad de los últimos días una vez que estos informes sean presentados a la comisión entonces la asistencia estará llegando con más celeridad y llegará a los sectores que sean detectados como afectados finalmente recordar que estamos ante alerta amarilla en los cantones de Turrialba Alvarado y Oremuno y alerta verde para los cantones de Jiménez y el cantón central de Cartago otro aspecto importante es que dentro de las acciones que la comisión ha venido realizando en conjunto con la red y el oxicori ha sido la inspección de cuencas se han inspeccionado la cuenca del río Toro Amarillo las cuencas que drenan hacia el río Turrialba importante señalar que la concentración de sedimentos se ha dado principalmente en la cuenca del Caribe que es donde se ha estado reportando la aparición de ceniza en las corrientes de agua del río Toro Amarillo es importante pues hacer el llamado a que en esta cuenca es una cuenca bastante larga bastante amplia no hay centros de población cercanos a los márgenes del río por lo tanto si es importante hacer la recomendación pues de tener cuidado con las cabezas de agua el agua no puede ser consumida por el ganado de las fincas tienen que buscar una fuente alterna de consumo sin embargo para la población directamente la afectación pues es muy poco probable y las cuencas del río Aquiares Guavito y Guayao que son afluentes del río Turrialba no se han encontrado depósitos de sedimento derivado de la afectación que se ha tenido en los últimos periodos de actividad del volcán hasta aquí llega mi informe muchas gracias muchas gracias a don Iván presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias la dinámica que vamos a emplear es dejar las consultas al final cuando hayamos terminado todas las exposiciones seguidamente el señor Viceministro de Obras Públicas y Transportes nos va a informar acerca de las reglas establecidas para certificar el peso de los contenedores que salen vía marítima del país esto nos permite cumplir con la normativa internacional pero además tiene alcances en el control fiscal aduanero la seguridad marítima y la verificación de peso de antemano agradecemos la presencia en este auditorio doña Laura Bonilla presidenta de la Cámara de Exportadores CADEXCO y de los señores Alfredo Salas y don Edgardo González de la Cámara de Navieros quienes han tenido una activa participación en este proceso don Sebastián buenos días muchas gracias esto es parte de un proceso que venimos trabajando ya de hace muchas semanas para cumplir con una normativa internacional si quiere pasamos la organización marítima internacional que es el ente del convenio SOLAS el convenio SOLAS es un convenio que se inició con el hundimiento del Titanic enfocado principalmente a resguardar la seguridad y las vidas en alta mar en los buques se empezó a formalizar después de la primera guerra mundial y ahí ha tenido todos subsecuentes amendas y desarrollos que se ha dado Costa Rica se vuelve parte del convenio y lo aprueba en el 2009 en el 2014 se toma la decisión por ciertos accidentes que se están dando en alta mar de garantizar el peso que tienen los contenedores antes de montarlos en un barco básicamente ¿qué es lo que estaba ocurriendo? los contenedores estaban teniendo más peso de lo que se estaba declarando lo que cualquiera era un desbalance en los barcos que llevaba a catástrofes indeseables que estaban ocurriendo producto de eso después de las discusiones en la OMI que es un brazo de las Naciones Unidas es que se toma la decisión de agregarle una amenda al convenio de solas pidiéndole a todos los exportadores que tengan que declarar básicamente hacer una declaración jurada de cuál es el peso que tiene el contenedor a la hora de dárselo a la naviera eso básicamente es el el espíritu de la decisión que toma la OMI de reformar la parte de la amenda eso entra a regir a partir del primero de julio lo que ha llevado a todo un esfuerzo no sólo aquí en Costa Rica sino a nivel mundial de definir cuáles son el mecanismo y las reformas que se van a realizar para poder cumplir nosotros en Costa Rica estamos significativamente más adelantados que la mayoría de los países en Centroamérica no han llegado a definir qué es lo que van a hacer e inclusive países como Estados Unidos están teniendo discusiones muy fuertes de cómo poder dar esa declaración propiamente a las navieras esto fundamentalmente es una decisión que se da de protección de proteger los barcos y el transporte marítimo nos adelantamos un toquecito pero está bien el proceso para poder lograrlo nosotros venimos no sólo con interés de cumplir en forma sino también cumplir en espíritu entonces en una comisión interinstitucional donde ha participado ampliamente el sector privado no sólo Nave y Caesos que nos acompañan ahora sino también los piñeros los transportistas los bananeros los cafetaleros representantes de la zona francas los puertos los proveedores de balanzas para poder hacer el pesado de ahí es donde se ha tomado la decisión que nosotros queremos cumplir también el espíritu de la norma que si tomamos muy en serio las responsabilidades que tenemos de resguardar las vidas humanas y el transporte marítimo de ahí es que nosotros invitamos al ECA siendo la entidad de costalicencia acreditadora que es el ente responsable de poder acreditar que cuando alguien pese algo ese peso esté debidamente certificado que la balanza esté calibrado entonces rápidamente nosotros los involucramos en la parte del proceso porque queríamos poder darle esa certera a los procesos que estamos implementando entonces básicamente a la hora de invitar y ahora hablo un poquito más de cuál va a ser el proceso de llegar a hacerlo pero la invitar a la ECA es para poder a los mismos exportadores darle esa confiabilidad del proceso que se está haciendo y el peso que se está haciendo está validado quiere pasamos entonces hablando un poquito ya propiamente de cómo hacer la implementación del método del reglamento que en conjunto hemos trabajado los pesajes se van a poder realizar en tres diferentes lugares ya sea en la planta propiamente por terceros o en carreteras se está habilitando la posibilidad de que la pesa de búfalo pueda llegar a funcionar y dar la parte del pesaje claro cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas asociadas con esto el convenio de solas habla principalmente de dos métodos que es el método A y el método B que es por más redundante que suene el primer método es el más sencillo es básicamente pesar el contenedor usted lo carga con todo el montón de cosas que quiera llegar a cargarlo y sabe cuánto es el peso que tiene una vez que ya y ese es el peso que usted transmite y certifica que es sencillo en principio debería ser práctico de implementar no es factible para la mayoría de los casos por eso es que se habilita el método 2 el método 2 si es un poquito más complicado básicamente es pese todo lo que va a meter en el contenedor súmelo sume la tara o el peso del contenedor y ese es el peso total y ese es el peso que usted certifica a la naviera esto tiene toda la complejidad de que entonces hay que pesar cada caja por individual o cada paleta el embalaje los sellos etcétera para poder llegar a un peso propio esto probablemente es el que se va a implementar en la mayoría de las compañías porque ya muchos de nuestros exportadores de por sí ya pesan es decir cuando uno vende chayotes uno vende por peso no necesariamente por unidad entonces es simplemente una cuestión de llevar a ordenar un poquito mucho de los procesos que se están dando para poder darle confiabilidad al proceso pero de la misma forma se mantiene el método 1 porque hay muchas otras empresas que sí que no tienen ese nivel de control que tienen ciertas otras dentro de sus propios procesos entonces fundamentalmente los dos procesos esta información se va a tener que transmitir a las navieras con 24 horas de antelación eso también es un cambio que de a cómo ha venido operando el sector exportador muchos están muy acostumbrados a llamar al barco y llegar a decir hey todavía está el barco ahí presente voy a mandar el contenedor aguánteme y entonces así lo mandan este es un proceso de ordenamiento que se ha venido trabajando también con la parte de CAESCO e inclusive viene como parte de la implementación de APM es que van a ver todas las las ventanas de implementación bueno se transmite la información las 24 horas se definió en conjunto con NAVE porque parte de esto es para poder hacer los planes de estriba es para poder saber a dónde es que se están poniendo los diferentes contenedores las diferentes empresas navieras tienen el lugar de planificación en diferentes lugares y por eso es que se pone de un lado a otro pasamos entonces si fue en conjunto toda la parte de implementación como les dije fue participativo con representantes de las diferentes cámaras inclusive de aquí nosotros estamos participando en diferentes eventos la semana pasada estuvimos en CAESCO hoy en la tarde hay un evento en Procomer mañana mañana hay un evento de la Cámara de Bananeros estamos yendo a la zona de San Carlos todo esto para levantarle la conciencia a todos los exportadores esta es una normativa que no es básicamente una opción de no llegar así a cumplirlos una vez que entre a regir la penalidad es que el contenedor no se monte en el barco si no está debidamente certificado entonces por eso ha sido todo un proceso muy en conjunto que hemos llevado con los representantes de la empresa privada un poquito la parte de implementación como les dije a partir del primero de julio toda declaración tiene que conllevar básicamente el peso certificado como una declaración jurada esto es lo básico para poder cumplir consolas exportador que no haga esto se arriesga a que no se le monte el contenedor en el barco o exportador que mienta a la hora de llegar a apedezarlo que aleatoriamente se puede realizar tiene la posibilidad el capitán del barco de no montarlo seis meses después con todo el proceso cuando les estaba viendo la parte de certificación a partir del primero de enero todas las básculas utilizadas para poder pesar tienen que estar debidamente calibradas por una organización acreditada por el ECA esto es para garantizar que cuando alguien diga que pesa en serio esa balanza esté diciendo el peso correcto y finalmente a partir del primero de julio del próximo año todo el mundo que utilice el método 2 eso de pesar todo y después meterlo en el contenedor va a tener que estar también debidamente certificado por un ente que garantice de que el material de que las bases están calibradas el material se tiene la seguridad de que usted sabe que cuando pesó algo a dónde es que está toda la trazabilidad para eventualmente meterlo en el contenedor y que el contenedor tiene la seguridad cerrada de que nadie está haciendo los cambios entonces básicamente eso es los cambios que se están realizando esto en cumplimiento de la normativa de solas en conjunto con todas las diferentes cámaras en este momento estamos en un proceso de socializar con los exportadores propiamente esperamos que a partir del primero de junio iniciar con un periodo de prueba le estamos pidiendo a los exportadores que empiecen así a declararlo no es de carácter obligatorio pero voluntario para en ese mes antes del primero de julio poder solventar todos los problemas que puedan aparecer esto no es algo que nosotros tengamos la opción de no cumplir nosotros tenemos que cumplirlo tenemos que poder pesar a todos los contenedores de no hacerlo arriesgamos de que hayan problemas a la hora de poder exportar muchas gracias muchas gracias a don Sebastián Urbina por su presentación seguidamente el señor ministro de la presidencia don Sergio Alfaro nos rinde el informe de los asuntos vistos hoy en el consejo de gobierno muchas gracias muchas gracias muy buenas tardes quisiera informar que el consejo de gobierno ha decidido hacer una extensión del periodo de intervención de la de jude sur esa intervención esa extensión de la intervención se debe a la entrada a la entrada en vigencia de una nueva ley que rige a la institución esa ley cambia la composición de la junta directiva y por lo tanto hay un nuevo proceso de selección que tiene que darse y la la vigencia de esta intervención es hasta un mes después de que esté completo el proceso de selección de miembros de la nueva junta directiva y se le instruye a los señores directores de la junta interventora que una vez que se dé ese hecho la elección completa de la junta de jude sur preparen un informe de rendición de cuentas para hacer entrega de vida a los nuevos directores de la organización es lo único que quisiera informar Muy bien muchas gracias don Sergio seguidamente entonces pasamos al periodo de preguntas y levantan la mano por favor colegas y un segundito para poderlos apuntar e iniciamos de una vez don Erick Carvajal de Diario Extra Muy buenas buenos días la pregunta va hacia don Sergio básicamente en las últimas encuestas don Sergio la calificación de los costarricenses hacia el presidente no ha sido positiva no es una medición aislada ha sido una medición sostenida en los últimos en los últimos meses y queriéramos un poco tener la percepción del gobierno ante esta situación las diferentes encuestadoras han dado esos resultados no son resultados muy positivos en cuanto a la imagen y al rumbo incluso mencionan que lleva este gobierno en primer lugar el gobierno recibe con seriedad estos datos considera que es información importante para conocer la percepción de la ciudadanía perdón es que no te están oyendo ya les decía que en primer lugar recibimos con seriedad estos datos y que el gobierno considera que estos son es una información y son datos muy útiles para conocer la percepción de la ciudadanía acerca del desempeño gubernamental y del rumbo del país pero también es notable que en el último año ha habido una mejoría leve pero significativa en la opinión de los costarricenses en estas materias en ese sentido seguimos trabajando muy duro para concretar muchas acciones que se están llevando a cabo y que repercutan positivamente en la vida cotidiana de la población es de destacar que después de un primer año donde hubo claramente en muchas encuestas un registro de que hubo un deterioro importante en el respaldo hacia el gobierno ese deterioro se detuvo y ha comenzado a mejorar y ha mejorado también paralelamente a datos de la realidad como que por ejemplo la economía nacional está estable la producción está creciendo hay una una nueva aproximación para combatir la pobreza en el país se están haciendo esfuerzos muy duros para reducir el desempleo ha habido una reducción también leve pero significativa en el en el desempleo del primer trimestre del año pasado a hoy cuando pasa de 10.1 a 9.5 y también se comienza a reactivar la construcción de obras públicas importantes paulatinamente pero se está haciendo se está reactivando y todo esto ocurre en un contexto de lucha contra la corrupción de transparencia de honestidad en la gestión pública y comienza a ser evidente que la población paulatinamente va entendiendo y va comprendiendo los esfuerzos que se están haciendo gracias bien muchas gracias ministro Mauricio Herrera Carlos Jiménez de Colombia muy buenas tardes doctor Iván Brenes de acuerdo a lo que usted nos dice que tenemos nosotros los costarricenses que ir acostumbrándonos con el volcán y el monitoreo que hacen ustedes las recomendaciones de los técnicos considera que el gobierno la comisión debe declarar emergencia nacional para atender a fondo la situación que se pueda venir que se pueda presentar en los siguientes meses usted considera lo contrario que no sigamos conviviendo con el inquieto volcán gracias buenas tardes que importante su pregunta porque la emergencia del volcán Turrial es una emergencia que se ha venido atendiendo y no son sólo estos cuatro días que el volcán ha estado activo sino que es un volcán que ya tiene más de 15 años de estar mostrando un proceso de actividad permanente persistente y progresiva y de la cual pues se han venido atendiendo a través de los diversos organismos científicos y se han desarrollado diferentes actividades enfocadas a atender las poblaciones a través de los comités municipales de emergencia las comunidades que han sido impactadas se han venido atendiendo en la zona de Alvarado el año anterior que fue una de las zonas que tuvo máxima afectación hay que recordar que ahí el CONAVI invirtió más de 600 millones de colones en la reparación de la ruta que sirve como una de las zonas de evacuación la Comisión Nacional de Emergencias en estos momentos ha dispuesto 1.500 millones de colones en reparaciones para principalmente las rutas que van hacia las virtudes y el tapojo que es una ruta alterna también de evacuación importante y son acciones que se han venido implementando hemos realizado articulación con el MAC con el SENASA con el Ministerio de Educación con el Instituto de Acueductos y Alcantarillados toda la institucionalidad ha estado atendiendo la problemática en ningún momento se ha desatendido que hay una emergencia de ahí que tenemos tres cantones con alerta amarilla dos con alerta verde y en estos momentos además tenemos cinco comités que están activos que a raíz de la actividad que ha venido presentando en estos momentos entonces la activación de los comités sirven para que a través del levantamiento de información que nos vayan generando entonces la Comisión va a ir atendiendo todas las necesidades que se vayan encontrando y ese proceso pues se va realizando y en estos momentos dar el paso hacia un decreto de emergencia no es algo que se puede descartar porque forma parte de una valoración progresiva que se debe estar haciendo sobre la actividad que el volcán vaya a ir presentando sin embargo en estos momentos la emergencia ha sido atendida y los recursos que se han ido destinando no sólo a través de la Comisión Nacional de Emergencias sino también a través de las instituciones ha servido para ir dando soluciones en estos momentos una de las reuniones que mantuvimos con jerarcas de diferentes instituciones hemos hecho el señalamiento de que estos procesos alternativos como el acceso a banca para el desarrollo donde los productores pueden disponer de 5 mil millones de colones para establecer proyectos y planes que sirvan para mitigar los efectos que tenga la caída de ceniza en la producción agrícola y pecuaria deben sacarse de la zona de Cartago y también trasladarse a la parte del valle central principalmente en las zonas altas de Corona donde hay un proceso productivo importante en Moravia en Goicochea en Oriamuno en todas estas zonas también el INA va a implementar procesos de capacitación a los productores para desarrollar estos proyectos que sirvan para ir mitigando los efectos que la ceniza puede ir generando en la población hemos hablado también con el Ministro de Obras Públicas para apoyar los procesos que realicen los municipios para la mejora de caminos también para que los productores pues tengan esas rutas en buenas condiciones para poder desplazar estos productos de forma cotidiana y en momentos en que incluso pueda ser necesario el traslado de ganado por ejemplo entonces con todo esto lo que le quiero dar a entender es que la emergencia del volcán se ha estado atendiendo no se ha desconocido y pues dar el paso hacia una declaratoria de emergencia eso puede estar en un futuro pero en este momento esa consideración no se ha tomado en cuenta puesto que con lo que se ha venido atendiendo se ha podido solventar las necesidades que se han ido detectando Gracias don Iván Gerardo Mora de Radio Victoria Gracias mi pregunta es para don Sergio don Sergio tengo entendido que de los siete expresidentes que están entre nosotros seis firmaron una carta dirigida a doña Anelena en su condición de presidente en ejercicio para que Costa Rica movilice lo que haya que movilizar y logre que la OEA le aplique la carta democrática a Venezuela ayer el plenario legislativo también aprobó algo en ese sentido ¿cuál es la posición? ¿se tomará una decisión ante la ausencia del presidente conoce el presidente esta carta qué opinión tiene de la misma y en términos generales cuál es la posición de Costa Rica? Muchas gracias por su pregunta el presidente está plenamente enterado de la nota la cancillería hará una posición de país al respecto creo que en las próximas horas si no fuera hoy es mañana recuerde que el canciller también está junto con el presidente pero el país se va a pronunciar al respecto y lo hará el canciller en nombre del gobierno de la república Muchas gracias Sergio Carlos hora de cerrar hoy Gracias Don Iván una precisión ahora en el recuadro que se estaba presentando hablaba el tema de los montos que se ha invertido quisiera ver si puede explicar a qué se refiere con broncodilatadores que es uno de los montos en los que se ha incurrido en más recursos y pacas pacas de qué se refiere en ese sentido Don Sergio quisiera ahondar aún en el tema de la encuesta ya el señor Herrera dio su opinión pero quisiera saber de su parte qué opinión le merece que sea el desempleo como un denominador de la preocupación de la gente en ese momento tanto Sid Gallup Borges Asociados UCR y una señalan el desempleo como una de las principales preocupaciones ustedes alegan del tema de la disminución apenas de unos puntos porcentuales pero el ministro de trabajo don Carlos Alvarado ya con dos meses en el puesto ni siquiera sabe cuánto han ustedes llegado a la meta de creación de empleos de lo que se propusieron hace un año que eran 217 mil entonces dónde está aquí la importancia de ese tema en el tema de desempleo que es lo que más preocupa a la gente y quisiera preguntarle también con el tema de la procuradora usted dijo que 22 días tenían ya listo la recomendación que van a hacer al plenario pero quisiera preguntarle cuál es el perfil que ustedes andan buscando usted dijo que eran abogados pero quisiera saber cuál es el perfil de procurador o procuradora que está buscando esta administración don Iván primero la ceniza la ceniza volcánica va produciendo una serie de efectos en la salud de los animales y bueno estos efectos pueden ser respiratorios digestivos en el caso de los respiratorios la acumulación del material hace que se vaya desarrollando enfermedades en los pulmones principalmente entonces es necesario suministrar al animal medicamentos que faciliten la espectoración y entonces esos son los broncodilatadores que se les administra es un medicamento lo mismo el aceite mineral porque la ceniza va generando que se vaya paralizando el intestino y entonces es necesario la administración de aceite mineral que sirva por decirlo así como un purgante para que se pueda eliminar la ceniza del sistema digestivo y las pacas son pacas de heno para que los animales pues coman se alimenten de una fuente libre de ceniza básicamente Muchas gracias don Sergio Gracias para el gobierno el tema del empleo sigue siendo una variable fundamental y la más importante para efectos de cumplir con uno de nuestros pilares del plan nacional de desarrollo que es la generación de empleo de calidad para los costarricenses en ese sentido el gobierno ha impulsado medidas que hacen que la economía crezca medidas que reducen el costo de los por ejemplo de los préstamos al bajar las tasas medidas de agilización de trámites para el registro de medicamentos perdón de algunos productos no peligrosos en el ministerio de salud reducción de tiempo de espera para los permisos sanitarios de funcionamiento en ese sentido hemos abierto posibilidades para que la economía crezca y se dinamice en ese sentido esperamos que la economía al crecer tenga un efecto positivo sobre el empleo hemos visto un aumento pequeño en la cantidad de costarricenses que se emplean pero hay una mejora respecto a la situación anterior y confiamos que la mejora económica tendrá un resultado positivo en el mediano plazo sobre el perfil de la procuraduría es casi obvio es un abogado que tiene que ser conocedor del derecho público y constitucional un abogado de experiencia que tenga criterio suficiente para dirigir un órgano pero que también tiene no sólo por ley porque por ley tiene el requisito sino que además tiene una función muy importante que es dirigir la defensa de los estados del estado en los procesos judiciales contenciosos administrativos donde se ve involucrado en ese sentido lo que esperaríamos es un abogado de amplia experiencia en todos estos campos muchas gracias don Sergio Denise Mora y nos finalizamos con Natacha Cambronero buenas buenas tardes tal vez para don Sergio tal vez empezando con usted el día de hoy hablaba yo con Antonio Álvarez de Santi y me decía que con un plazo de 48 horas estaría listo el cronograma que le propuso don Elio Fallas la semana anterior y que ya tendría un acuerdo también sobre el tema de fraude fiscal un poco la línea que ustedes han seguido de negociación con las bancadas a ver cómo va esa negociación y si es cierto que en ese plazo de 48 horas ya habría un acuerdo entre el gobierno y el poder legislativo y para don Iván tal vez ustedes activan una alerta o activan los comités en Coronado Moravia Guicochea y Oremuno un compañero de nosotros ayer estaba en la zona y vio de verdad bastante afectación en el lugar ustedes van a activar algún tipo de alerta sobre todo en el cantón de Moravia en este lugar porque también ellos dicen que necesitan ayuda y qué tipo de ayuda les van a enviar en este momento las instituciones están haciendo las valoraciones de campo levantando la información sobre las afectaciones que se han dado en los últimos días por la actividad del volcán esto no quiere decir que el proceso de intervención de la comisión se detenga una vez que estos informes estén elaborados entonces podríamos estar considerando emitir algún tipo de alerta en estos cantones pero para eso es necesario ese procesamiento de información eso no quiere decir que no se están interviniendo los comités están activados las instituciones están atendiendo en conjunto con los municipios y nosotros lo que estamos a la espera es de que se determine si con los recursos disponibles en cada cantón esas afectaciones pueden ser atendidas o necesitan que la Comisión Nacional de Emergencias haga otro tipo de intervención de ser detectado algún tipo de afectación mayor entonces podríamos estar considerando emitir algún tipo de alerta para reforzar las acciones operativas que se estén dando en esos cantones es don Iván don Sergio Sí, gracias sobre el plazo yo no quisiera convertir el plazo en la noticia lo que sí es cierto es que me parece que estamos muy cerca de lograr un acuerdo para hacer un trámite de varios proyectos y esto podría ser una buena noticia para el país porque podría ser un acuerdo bastante amplio en ese sentido sí le puedo confirmar que por lo menos de parte del gobierno nos sentimos muy cerca de lograr este objetivo y que eso nos pone en una situación de digamos de satisfacción sobre el proceso de diálogo que se ha desarrollado y sobre la disposición que tienen todas las fuerzas políticas representadas en la asamblea legislativa para lograr acuerdos yo esperaría que sí pero como le digo no quisiera convertir el plazo en la noticia lo que sí es cierto es que lo veo muchísimo más claro y mucho más formado en cuanto a a sus alcances que hace unos pocos días así que yo creo que estamos cerca gracias gracias don Sergio Natacha Cambronero de la Nación buenas tardes don Sergio nada más hacer una consulta sobre lo que usted hablaba si escucho de de si no hablo más duro no hay problema ya esta sería digamos la lo que le entiendo es que ya esta última sería la última prórroga de la junta interventora se cumplió el objetivo que se quería ya con la nueva ley ya no cabe digamos tener intervenida intervenida la junta o ya aquí digamos termina lo que se ha venido haciendo el gobierno fijó una serie de objetivos en el esperemos gracias el gobierno fijó una serie de objetivos en la intervención esos objetivos me parece que se han venido cumpliendo poco a poco me parece que que la decisión probablemente sobre intervención si sea la última dado que este ya el cambio de marco normativo digamos que nos genera una una nueva composición de de junta directiva y con esta junta directiva esperamos que se satisfagan los niveles de calidad de los directores de oportunidad de sus decisiones y lo que tenemos que dar es espacio a que se manifieste esta nueva esta nueva legislación y que comience a funcionar en ese sentido estamos convencidos de que tenemos que echarla a andar cuanto antes y por eso la la intervención se extiende de la forma que se hace un mes después de que quede debidamente integrado el órgano y esto es una explicación que recae estrictamente en lo jurídico mientras el órgano del de que fija la nueva ley no esté totalmente integrado no puede sesionar y lo último que quisiéramos es que se paralizara el funcionamiento de Jude Sur entonces con esto garantizamos que Jude Sur siga funcionando mientras se integra la nueva junta directiva y entra en funcionamiento un mes después plazo suficiente para que se cumplan las reglas de transición que establece la ley de control interno por ejemplo entonces digamos que hay una adecuación de las formas o de las necesidades administrativas a la realidad jurídica que se nos presenta bueno es que no es un beneficio la duda es que esperaríamos que el cumplimiento de los deberes de esta nueva junta sea completo gracias gracias don Sergio vamos a finalizar con una nueva consulta don Erick Arbajal gracias disculpe una consulta en una entrevista el ministro del MOPA había indicado que no era su prioridad el tema del aeropuerto en rotina sin embargo el presidente va y firma entonces queremos un poco entender si es prioridad para el presidente debería serlo igual para el ministro que es quien al final ejecuta digamos la orden del presidente no entendemos que fue lo que pasó en ese sentido gracias Erick es muy simple uno de los grandes problemas que hemos encontrado en la obra pública en este país es que no hay planificación de mediano plazo si bien el aeropuerto no puede materialmente de ninguna forma estar construido durante esta administración si puede irse avanzando el proceso de de construcción de las condiciones necesarias para que eso esté listo recordemos que se necesitan los estudios para después de los estudios empezar con expropiaciones diseños y demás entonces mal hiciéramos si si tratáramos de empezar a construir sin tener las condiciones lo que no queremos es encontrar lo que se ha encontrado en múltiples obras en Costa Rica que es encontrar que una vez que se da la orden de inicio aparecen varios tramos de expropiaciones que hacen falta y nadie los tenía detectados y demás que son problemas de planificación justamente por esos problemas de planificación presentamos la reforma a la ley del MOP y la creación del Instituto Nacional de Infraestructura Vial y más o menos en la misma lógica está actuando en la Dirección General de Aveso en Civil Gracias Sergio muchas gracias a todos ustedes y a los compañeros de la mesa buenas tardes gracias 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 a todos ustedes